¿Mamá? Oh, cariño. Mamá, no se encuentra muy bien en este momento. Mira, Greg se porta muy mal y Jenny no deja de cambiar de canal. Podrás solucionarlo tú, ¿verdad? Claro, mamá. Gracias. Dale de comer al perro. No, yo ya le di de comer anoche. Jenny, dale de comer. No, y te toca poner la mesa. Basta. ¿Queréis sacar al perro de la mesa? No. Greg, a ver si me coges. Te he hecho una carrera hasta el jardín. Mamá, ¿qué haces? Mamá, estás tirando nuestra cena. No, claro que no, Stevie. Son solo las obras. Te voy a cantar. Oh, no. Gracias. Oh, no. Sí. ¡Ja, claro! ¡Puede! No, 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 no.